Año tras año, comerciantes de todo el mundo regresan a Panamá para expandir su negocio en ExpoCommerce, del 28 de febrero al 3 de marzo en la ciudad de Panamá. ExpoCommerce es la puerta de entrada para hacer negocios entre países de la región y el resto del mundo, teniendo como ventaja principal el potencial logístico y posición estratégica de Panamá para facilitar el intercambio comercial. Ahora China es el segundo socio comercial más importante de Panamá y Panamá sigue siendo uno de los principales socios de China en América Latina. Y no solamente esto, también somos socios en otros muchos aspectos como China sigue siendo el segundo usuario del canal de Panamá, el principal proveedor de mercancías en zona libre de Colón. ExpoCommerce es una feria multisectorial, permitiendo una gran diversidad de productos y servicios, en categorías como alimentos y bebidas, textiles y accesorios, herramientas y construcción, servicios y tecnología entre otros. Venimos al ExpoCommerce desde hace ya tres años, este tipo de ferias y este tipo de promover diferentes empresas en el ámbito de diferentes países en un solo lugar como Panamá, nos ha abierto bastantes puertas, Panamá es un mercado increíble para hacer negocios. En ExpoCommerce encontrará comerciantes de distintos países de la región, quienes recorren la feria buscando nuevos proveedores y productos para distribución en sus respectivos países. Pero hay muchos países aquí que están interesados, por ejemplo de Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, entonces es muy interesante y la feria es muy internacional y podemos encontrar clientes que vienen de otro lado, no únicamente de Panamá. ExpoCommerce no solo da a conocer a su negocio o producto, promueve además un espacio de intercambio comercial a través de citas y ruedas de negocios en las que literalmente se negocia y se cierran ventas. El primer día estuvimos en una rueda de negocio que fue beneficiosa también, entonces pudimos conocer a varios clientes potenciales que también estaban interesados en el producto. Durante ExpoCommerce se dan cita además prestigiosos conferencistas en importantes foros y conferencias. La verdad es que considero que es excelente, es una oportunidad de negocio única en donde intercambiamos todo tipo de ideas comerciales y un apoyo estratégico. Ingrese a nuestra página www.expocommerce.com y solicite desde ya la información necesaria para participar. Rendeu muchos contatos, fue una cosa que rendió buenos frutos, participamos de muchas rodadas de negocios con clientes con países de Guatemala, Cuba, de países del mundo entero, Costa Rica, Uruguay. Las puertas están abiertas para nuevas oportunidades. Le esperamos en ExpoCommerce 2018, del 28 de febrero al 3 de marzo en el Centro de Convenciones Atalapa. Un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.